Histeria Rock'n'Roll No quiero ni una copa más Pues borracho me siento ya He bebido demasiado Y no quiero beber más Y asfixiándome yo estoy No sé ni qué pensar Lo siento todo nublado Creo que mi cuerpo va a estallar Y es que no he podido hacer Lo que espera una mujer Es que no he podido hallar Un poco El amor de una mujer Porque inseguro vivo yo Los seres matándome están Aunque trato de comprenderlo Ya no creo aguantar más No quiero que llores más Tampoco que sufras más Sé que esto es tonto de mi lado Y es que no he podido hallar Tampoco El amor de una mujer Tampoco que me enamorada Y es que no he podido Tampoco que me enamorada Lo siento Lo siento Y es que no he podido hacer realmente lo que espera una mujer Y es que no he podido hallar tampoco el amor de una mujer El amor de una mujer El amor de una mujer El amor de una mujer